En Puerto Rico, los comentarios despectivos en este evento de campaña dominaron las noticias locales. Unieron a demócratas y republicanos en un repudio unánime. En un mensaje en la red X, el gobernador Pedro Pierluisi publicó que las declaraciones resaltan el perjuicio y el racismo que aún persisten en nuestra nación. Lo importante, dice, es elegir líderes que rechacen y que combatan esta intolerancia. Estados Unidos es mejor que esto y merece algo mejor. Los puertorriqueños y todos los estadounidenses se merecen líderes que los respeten.